¿Cómo se llama su esposo? Máximo Vázquez. ¿Su esposo tenía conocimiento que ese vehículo era robado? No. ¿Qué tiempo tiene él con ese vehículo, ya mi amor? Bueno, el hermano de él tenía más de dos años con ese carro y nunca había pasado ese. ¿Entonces de dónde son ustedes? De los diez. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Porque su esposo está siendo investigado por este caso. Qué inocente, que no tiene nada que ver con él, porque lo suelte. ¿Tiene antecedentes su esposo? ¿Había caído preso en otra ocasión? Nunca, nunca había tenido nada. ¿Qué le costó ese vehículo a él? ¿Qué le costó? Sí. A él le costó como un y medio. Como ciento cincuenta mil pesos. Yo le costó la quince a principio. Ah, sí, yo lo compro ayer. ¿Cómo lo detuvieron entonces? Ah, no le sé decir, porque yo me lo compro. ¿A quién fue que se lo compró el carro del esposo suyo? Ah, yo no me acuerdo el nombre del hermano. No, pero fue en Cotuí que compró el carro. Sí, porque era en Cotuí y el hermano de Vivian, él vive aquí, el hermano de Vivian ya. Entonces, dígame algo, repítame, ¿qué tiempo tiene el esposo suyo con ese carro ya? No, el hermano le tenía más de dos años con ese carro. ¿Y el esposo suyo qué tiempo? Tiene, todavía no tiene dos años, porque todavía los reciclos están aquí. ¿Es inocente según usted entonces? Sí. ¿Cómo el nombre? Ya estaba pagando por el banco. ¿Cómo el nombre suyo? Tiene, tiene documentos. ¿Cómo el nombre suyo, mi doña? Carmen Gelabel. ¿Cómo? Carmen Gelabel. ¿Y su esposo? Máximo Vázquez. Máximo Vázquez. ¿Qué es un orión de aquí de San Francisco? Ya, original.